Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Kawich, soy cofundador y CEO de Soldight. Mi concepto de emprendedor es una persona que ejecuta una idea, genera un plan estratégico para convertir esa idea en un producto o en un servicio que puede entregar a las personas y empezar a darse cuenta del impacto que puede tener, si es algo que puede gustar o no y si resuelve o no una problemática real de las personas. En Soldight hemos desarrollado una plataforma de inteligencia artificial con la cual realizamos chatbots y asistentes telefónicos inteligentes para automatizar lo que es atención al cliente y soporte técnico de las empresas. Con esto incrementamos el volumen de soporte que pueden manejar actualmente y mejoramos la calidad en la atención que brindan. Estamos enfocados al mercado corporal corporativo. El estar creando nuestra propia tecnología nos ha llevado a completar importantes partnerships con Facebook, por ejemplo, para utilizar todo lo nuevo que hay en la plataforma de Facebook Messenger y así como tener acceso a la plataforma de WhatsApp para corporativos. Y recientemente acabamos de tener un partnership con Google para apoyarnos de su tecnología y poder hacer mejoras en nuestros esfuerzos de voz de inteligencia artificial, por ejemplo. Nosotros estuvimos incubados en Tecnia en el 2015. El apoyo que recibimos fue crucial porque llegamos con un proyecto que pivotamos. Surge una nueva idea. Entonces el apoyo que recibimos de oficinas, mentorías, nos ayudó bastante a agilizar el proceso de validación y generar un prototipo funcional. Quiero felicitar a Tecnia por estos 10 años. Esperamos que sean muchísimos más y que sigan apoyando a emprendedores para que sigan generando proyectos que generen empleos y sobre todo innovación y tecnología en el sureste.